Bien, en esta ocasión te voy a explicar cómo se puede utilizar Windows Live Messenger dentro de tu correo de Hotmail, así es. Ahí, dentro de Hotmail, tienes un Windows Live Messenger. Si tú quieres instalarlo en tu equipo, el Messenger, y tener más propiedades, puedes instalarlo, hay una nueva versión que es la 2011, solamente vete a Google y coloca en su caja de búsqueda Messenger y te va a dar esta opción de Windows Live Messenger 2011. Dale click, dependiendo de en qué país estés, te lo va a dar traducido. Aquí, como yo me encuentro en México, me lo da automáticamente en español. Entonces puedo descargarlo, ya cuando lo descargues, puedes instalarlo en tu equipo. Te recomiendo que cheques bien la parte de requisitos del sistema, porque en ocasiones estás tú queriendo instalar Messenger en tu sistema, pero tu sistema operativo, tu procesador, tu memoria, la resolución de tu pantalla, tu colección de internet y tu tarjeta gráfica, son completamente muy bajos a las características que requiere este software. Entonces, revisa primero y chécalo dentro de tu sistema antes de instalarlo. Ahora lo que voy a hacer es irme directamente a mi bandeja de correo de Hotmail, para que de esa forma yo pueda ya entrar y decirte dónde se encuentra Messenger dentro de tu bandeja de Hotmail. Bien, ya estoy dentro de mi bandeja de entrada del correo de Hotmail. Y si te fijas, cuando entro, aquí me aparece a mi lado derecho, en la esquina superior de mi lado derecho, una opción donde está mi nombre, mi nombre de usuario, o bueno, más bien con el que yo estoy identificado dentro de Hotmail, cómo lo autentifique al momento de crear mi cuenta. Y yo tengo un botoncito verde, bueno, ese botoncito verde, si yo le doy un clic, o me acerco a esta parte donde dice mi nombre, van a ver que están las opciones para yo poderle poner si estoy disponible, si estoy ocupado, ausente o desconectado. Es decir, cuando yo entro a Hotmail, ya estoy dentro de, también dentro de Messenger, o sea, ya bien integrado, ya no hay tanto problema por el hecho de tenerlos aparte. Ya bien integrado y yo lo puedo utilizar y tú también lo puedes utilizar. Aquí nada más le cambias el estatus de cómo estás y dónde vas a poder tú crear los mensajes, dónde vas a poder ver toda tu gente. Bueno, aquí hay un letrero que dice Messenger y yo cuando acercarme, ahí aparece, ahorita está en gris porque no hay nadie. Será sesión, contactos, perfil, agregar, invitaciones, hay una invitación ahí para que yo me agregue como amigo. Si hay una persona que se conecta, entonces sí va a aparecer aquí los contactos, ¿sí? De la misma forma, aquí en la, de mi lado izquierdo de la pantalla, hay una parte que dice Messenger, en esa parte que dice Messenger, yo le puedo dar un clic, lo puedo ocultar o lo puedo habilitar, y ahí aparece que hay una invitación de una persona para que yo me agregue y puedo buscar los contactos, ¿sí? O puedo también agregar amigos, si yo le doy un clic en agregar amigos, me da la opción para que yo buscar dentro de todas las personas, ¿sí? Agregar personas por nombre o por correo electrónico y también me permite agregar de otros servicios como Facebook, como Gmail, de otras cuentas de Hotmail, este MySpace, Outlook, LinkedIn, etcétera, ¿sí? Entonces, esta herramienta la verdad pues sí es muy, es muy bueno de utilizar. Tú te puedes regresar a esta parte de aquí, y tú ya puedes, fíjate, tú puedes en un momento dado checar tu perfil, poner alguna foto tuya, hacer más cosas, ¿no? Si estás conectado con Messenger, te tienes un Messenger social, etcétera. Entonces, tú explóralo, chécalo, te recomiendo mucho que lo utilices, ¿por qué? Porque es mucho más sencillo, a veces que quieres instalar el último Messenger o lo que está de moda dentro de tu equipo y la verdad en ocasiones no es lo más recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tu equipo de cómputo no aguanta o no soporta lo que necesita el Messenger. Entonces, la mejor opción es entrar por medio de Hotmail y en Hotmail ya tienes la aplicación ahí integrada. Muy bien, entonces, pues muchas gracias. Mi nombre es Frank Villafán de Villatex.com. Nos vemos hasta el próximo video.